Hola, hola turistas de Morelia, yo soy Fer Coronel y esta vez estamos de nuevo en Papalotl. Yo sé que te encantó el video anterior, ya sé que te fascinó cuando abrieron este maravilloso lugar, pero esta vez han evolucionado. ¿Por qué? Porque ya tienen muchas cosas nuevas que ofrecerte y si no lo sabías, en este video te vamos a mostrar qué cosas son para que vengas tú mismo, tú misma y las pruebes con tu paladar. Y para empezar te voy a decir que tienen el menú de desayunos ya implementado, pero lo especial de esto es que lo tienen todo el día, o sea que puedes venir a las 9 de la noche por unos chilaquiles, cosa que no muchos restaurantes aquí en Morelia tienen, sino que son contados. Y pues aquí en Papalotl puedes encontrar esta comida deliciosa todo, todo el día. Por ejemplo, yo me pedí unos chilaquiles amarillos que tampoco son muy comunes, tienen chiles pues amarillos, válgame la redundancia, y huelen delicioso, en serio huelen exquisito. También para acompañarlos me pedí un co-brew que tiene pues unas cosas especiales, ahorita te voy a decir qué es cuando llegue la hora de degustarlo. Aparte nos pedimos unos tacos deconstruidos, adivinas de qué es, y también una soda italiana que se ve exquisita. Vamos a probar estos chilaquiles amarillos, que en verdad me dan mucha, mucha curiosidad, se ven deliciosos, huelen delicioso y están muy buenos. No tienen como ese sabor típico de los chilaquiles, porque si sientes los chiles amarillos en tu boca como le da una frescura de sabor a tu paladar y está muy, muy rico. Están suavecitos, están calientitos, están muy bien balanceados, la verdad es que me gustan mucho. Esos chilaquiles la verdad es que estaban muy, muy buenos, pero para poder pasarlos bien obviamente se necesita la bebida, la respectiva bebida, y esta no es cualquier bebida, sino que es un co-brew, o sea café extraído en frío con hierbabuena, piña, coco y agua tónica. La verdad es que me interesa mucho esta combinación con cold brew, porque nunca la había probado, y se oye muy rico y muy fresco. ¡Oye! Oye, esto está muy rico. Tiene el sabor fuerte del café, pero aparte la frescura de la piña, el coco, la hierbabuena le da unos tonos, pues como dice el nombre de este cóctel, ¿no? Tropical. Está muy, muy rico, la verdad te lo recomiendo si estás con mucha sed y tienes ganas de algo así súper frío, refrescante, ven a Papalotl por tu cold brew. Bueno, les presento los tacos de construido de pulpo al pastor. Suena, suena bastante confuso, la verdad es que a mí me dio muchísima curiosidad cuando lo leí, y por eso mismo los pedimos. Y pues como verán aquí, sí, son unos tacos de construidos, te ponen aquí el pulpo al pastor con su piñita, su cebollita, y acá al lado tiene su respectiva tortillita con su... ¡ay! ¿Cómo se le dice? Con su pasada, pues en la salsa. Se ve muy, muy rico, así que es hora de probarlo. Es la primera vez que voy a comer pulpo. Tengo miedo. Está muy rico. Oye, sí, está muy rico, ¿qué onda? Me va a ir, es como de enchilada, pero con ese sabor de marisco, ¿no? Está muy rico. Es la primera vez que pruebo pulpo y me sorprende, la verdad. Esto ya es el postre, uno de los postres, ¿eh? Porque vamos a pedir varios, que aquí en Papalotl sobran. Esto es un frappé de qué, ¿adivinas el sabor? Es de horchata. La verdad es que son sabores muy, muy originales, también estábamos entre horchata y rompope, así que a probarlo. Pues bueno, ya toca la hora de elegir nuestro segundo postre y este es para llevar porque ya es demasiado para nuestras panzas. Va a ser una concha natural o tal vez una de esas que tienen por septiembre. Ya sabes que es un mes de celebración para México y obviamente aquí en Papalotl tiene su respectiva concha con los tres colores de la bandera mexicana. Así que, ¿cuál se te antoja más a ti? ¡Ah! Y por cierto, también tienen una concha rellena nueva. Es una concha de nata muy rica. Así que tienes que venir a probarla. Aquí tengo el último postre ya, porque en una de estas nos va a dar diabetes con tantos postres que comemos, pero nos encanta aquí en Papalotl porque tenemos nuestro helado de gancito y también de cereza, que se ve delicioso, con nuestros toppings. Yo pedí de crackers con una galletita de Oreo. Me ofrecieron chocolate retido, pero la verdad es que dije, no, hay demasiado azúcar, ya. Stop. Pero si a ti te gusta tu helado con cubierta de chocolate, aquí te lo pueden hacer. Y la verdad es que es a un precio bastante accesible para la calidad del helado que es. Bueno, amigos, ya con esto nada más queda darte las gracias por ver hasta acá, darte un beso, un abrazo de sana distancia y que me digas en los comentarios si ya veniste a Papalotl y qué tal te pareció. Adiós. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Turistiano Morelia en Facebook, Instagram, YouTube y ya. Y también a mí, tu conductora favorita, fercoronel-b, es mi Instagram. Y también en mi Facebook me puedes encontrar como fercoronel. Adiós. 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 Gracias.